Lo siento, mi español es demasiado malo para hacer un discurso en español, así que tengo que cambiar al inglés. Estábamos seguros con el endoscopio, pero aparentemente ese no era el caso. En todas partes del mundo hemos visto muchos problemas para tratar a gente debido al endoscopio, porque estos endoscopios no estaban totalmente limpios. Así que hoy, como pacientes, vamos al paciente, vamos a querer que nos cuiden y no que nos infecten. Por eso es que todo el mundo tiene derecho a un endoscopio limpio antes de ser sometido a un examen. Muchos estudios muestran que ese no es el caso. El proceso sigue siendo un reto, inclusive en países muy avanzados. Y la contaminación sigue siendo una realidad. La última publicación del profesor Hoss muestra que 39% de los procedimientos por endoscopio o de los endoscopios están contaminados. En Holanda tienen máquinas, todos los químicos que quieren y toda la plata que quieran. Entonces el reto es cómo implementar procedimientos que nos den un endoscopio seguro. Ahora, ¿qué hay nuevos alineamientos? ¿Cómo proteger a nuestro paciente? Si vemos los distintos lineamientos, más o menos son los mismos en la manera en que tenemos que tener distintos pasos. Todos te dan una vista general. Es más difícil entrar en detalle en cómo realizar el paso, qué procedimiento debería utilizar y cómo entrenar a la gente. Ahora, si vemos los lineamientos de los Estados Unidos, tienen una buena explicación del paso a paso, pero no una indicación clara del proceso. Y hoy, más y más personas en los Estados Unidos están haciendo un llamado para que se revisen esos lineamientos. Y que el FDA hizo una encuesta luego de la muerte de la doceava persona en el hospital del UCLA en el 2015. Ya recabaron los datos de esta investigación. Y yo creo que todas las recomendaciones van a ser publicadas ya en Australia. Australia implantó el año pasado una regulación muy estricta. Ya no más radioquímica, ya no más manual, se prohibió. Y ahí insisten en el hecho de que se siga la regulación 15883. Insisten también que la limpieza, o sea, las tres reglas principales es límpienlo, límpienlo, límpienlo. Por lo que no se puede llegar o alcanzar un alto grado de desinfección sin limpieza. Entonces son también fases en esta regulación. Cuando vemos a Europa, una actualización de las recomendaciones y los lineamientos fueron publicados el año pasado. También es un sistema cerrado. O sea, tenemos que tener un lavador, un solo ciclo de lavado. Y prestar particular atención a la limpieza. Entonces claramente vemos reglas mucho más estrictas en todo el mundo. Y es muy importante ver que también en Europa ellos asumieron unas recomendaciones muy estrictas. Por lo que prohibieron el enjuague con alcohol. Y recomiendan una inspección visual luego de cada uso, luego de cada paciente. Y para algunos endoscopios piden esterilización. Y seguramente que para el caso de los endoscopios no estamos hablando de esterilización por calor. Sino esterilización. Lo que llamamos nosotros esterilización en frío. Entonces todas estas recomendaciones son muy buenas. Pero la aseveración más importante es que solamente se puede lograr un buen procedimiento con personal bien entrenado. También tenemos que tener recomendaciones sobre la trazabilidad de los dispositivos médicos y sus accesorios. Y además la gente tiene que saber qué hacer. Por lo que hay necesidad de tener un procedimiento claro, paso a paso. Y una evaluación de riesgo para asegurarnos de que exista un proceso de calidad. Si no tienes verificación, no sabes si tu proceso es bueno. Por lo tanto tienes que tener herramientas para hacer verificación. Entonces hoy los endoscopios son digamos críticos. Lo que significa que tienen que alcanzar un nivel de limpieza de seis niveles. Cuando usted limpia y desinfecta. Y los endoscopios son más complejos hoy en día. Entonces lo difícil no es limpiar la parte externa, sino la parte interna. Y es difícil porque hay canales muy intrincados al interior. Y hay que asegurarnos de que los materiales de limpieza ingresen bien. Entonces hoy solamente tenemos como dijimos la habilidad de esterilización en frío. Entonces si vemos los pasos de este reproceso, primero deberían proceder a una prelimpieza. Antes hablábamos de limpiar con un paño o con una gasa y luego esterilizar. Desconectamos los endoscopios y los transportamos a la sala de reprocesamiento. El cepillo es crítico y se ha demostrado que 48% de la eficiencia de la desinfección y limpieza provienen de una buena cepillada. Esto debe ser realizado antes de la prueba de fuga en detergente y esto es obligatorio. No estás jugando con productos normales, sino con químicos y pueden presentarse reacciones críticas. Entonces corren el riesgo de dañar los endoscopios. Entonces el proceso, el secado es obligatorio. Si no secamos, usted expone su endoscopio al crecimiento de bacterias porque donde haya agua hay crecimiento bacteriano. Entonces si no lo secas, corres el riesgo de infectar a tu paciente. Y entonces lo último es la documentación, control y almacenamiento. Es importante guardar un endoscopio muy bien, porque hay que tener cuidado de que no se golpee y se dañe. Entonces si ustedes hacen estos pasos, empezamos con la prelimpieza. Entonces luego rápidamente va a la sala de reprocesamiento. Y por qué es importante no esperar, perdón, esperar, porque hay que mantener el endoscopio mojado. Cuando el endoscopio está seco, va a ser más difícil limpiarlo muy bien. Así que antes de cualquier cepillado, deberían hacer una prueba de fuga y luego hacer el cepillado. Lo crítico en el cepillado es escoger el cepillo correcto para el canal correcto. Es importante tener el cepillo del tamaño correcto para no dañar y además para ser lo suficientemente eficiente. Entonces, ¿por qué una máquina? ¿Qué nos trae una máquina? La máquina no es una varita mágica y no solo porque usted tenga una máquina va a tener un buen proceso. La gente piensa que solo porque comprar una máquina lo cambian todo. No, no cambian nada. Lo que hacen es agregar problemas. O sea, con una buena máquina o una mala máquina, o sea, eso es un proceso complejo. Deben buscar la validación de la máquina y deberían observar lo que son las características de la máquina. Por lo que claramente es mejor tener un buen proceso manual antes que tener una mala máquina. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo escoger una máquina? Primero, hay una norma ISO que describe las características de un procesamiento sin cepillado. ISO 15883. Y si usted cumpla y si la máquina es validada de acuerdo con esta norma, por lo menos puede contar en algunas características mínimas y seguridades mínimas que usted va a obtener con esta norma. Con su cumplimiento. Ahora hablo del uso único porque yo sé que en Latinoamérica, en Sudamérica en general, no es el caso. Pero este uso único es un cambio único, significativo en la manera en que protegemos a los pacientes. Porque el reducir el uso de químicos es como el agua, reduce la bacteria de un endoscopio a otro y tienes las infecciones normales. En la mayoría de los países como en Europa, Australia, inclusive en China, han prohibido el reuso de los químicos. Si no utilizan los químicos una sola vez, no hacen las cosas al azar, eliminan las fuentes de problemas. Entonces, regresando a la norma, ¿qué les va a dar la norma? La norma es una norma mundial, por lo que usted puede solicitar de cualquier fabricante en todo el mundo, de los Estados Unidos a la China o Europa, Australia. La norma tiene cinco onzas de cinco partes. La parte uno habla de los requerimientos generales, que nos da un marco general para el lavado. Lo interesante para nosotros es la parte cuatro que se dedica a los endoscopios. Y eso es muy interesante porque es realista en cuanto a las necesidades del endoscopio. Entonces, la recomendación ISO le va a dar un nivel de desempeño para la máquina en términos de limpieza, en términos de desinfección, pero también en términos de filtrado del agua, porque el agua es clave. Y además también establece algunas reglas, ya que la máquina debe poder lavarse a sí misma y hacer la prueba de fuga automática también. Por lo que hoy, si usted estuviera en Europa, es obligatorio cumplir con esta norma CE Mark, para tener un CE Mark. Si no cumples con la norma, no vas a tener la etiqueta, la marca CE. Claramente, esta norma le va a dar una eficiencia comprobada porque usted tendrá que aportar el archivo científico, también mostrar que usted tiene un control de temperatura de canal y también parámetros críticos. Debería tener alarmas. La máquina debería detenerse si algo no se hiciera durante el proceso. Entonces, las pruebas de fuga automática no dependen de la inspección visual de la enfermera. Es la máquina que se debe probar automáticamente. También deberían de tener una ergonomía amistosa al usuario. Deberíamos proteger al enfermero con la norma ISO. El enfermero debe estar protegido de los químicos porque la idea de la norma ISO es proteger al enfermero de contactos con cualquier químico. También acceso a datos. Y eso significa que deberían asegurarse de cómo utilizar la máquina. Y la mejor indicación debe ser indicar claramente el uso. Y luego el conector deberían de tener un conector específico porque cada endoscopio es distinto. Y usted debería adaptarse a ese endoscopio para entonces conectarse con la máquina. Las características de ciclo es como un equilibrio en términos de eficiencia. Deberíamos tener un equilibrio entre concentración, temperatura y tiempo de contacto. La temperatura nos da la rapidez del ciclo. La concentración te da la compatibilidad con el material del endoscopio. Y el tiempo de contacto te da la eficiencia. Que tanta bacteria, virus se puede matar en un periodo corto de tiempo. Ese es el punto. Cuando hablamos de químicos, hoy en el mercado básicamente tienes tres distintos químicos para endoscopios. En términos de desinfectantes. Primero los limpiadores. Lo mejor es tener un limpiador neutral con base encima. Es como que más alcalino. Entonces, claramente tener un buen limpiador es importante y que sea neutro. Si vemos a los químicos, hoy tenemos el glutaldehído. Y antes era el único químico que teníamos. Es bueno, pero se ha revelado que no es el mejor. Y ahora hemos visto que tenemos muchas desventajas con esa química. Principalmente temas de salud. Y también ahora tenemos ortofadeldehide o OPA-A. Tenemos una muy buena compatibilidad de material. Pero igual, pero tiene las mismas desventajas que el glutaldehído. Ahora sigue siendo un buen químico. Bueno, hoy más y más mercados están pasando al ácido peracético. Es un químico muy eficiente, con muy buena compatibilidad también. Pero además de todo es amistoso al ambiente. Porque cuando ya lo vertimos es vinagre. Por lo que es importante también en términos de uso. Hoy lo que hemos visto es que todos los mercados han pasado al ácido peracido. En términos de agua. La calidad de agua va a ser muy importante. Porque usted usa mucho tiempo para limpiar y desinfectar. Y si enjuaga, tiene que enjuagar con un agua buena. Y esta agua puede ser media en términos de conductividad. Obstrucciones y tiempo. Yo vengo. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a una máquina de un solo uso? ¿Será que le daremos mayor seguridad al paciente? Y seguridad a los endoscopios. Y seguridad para los operadores. Ahora, como les dije al principio. ¿Cómo asegurar que mi proceso es seguro? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo está bien? Bueno, deberían muestrear el endoscopio. El muestreo nos da la prueba de que hemos realizado un buen trabajo. De que nuestro proceso está funcionando. Por lo que es muy importante muestrear. No solamente los endoscopios, sino las máquinas. Porque al principio del uso de máquinas en Europa, el estudio mostró que 29% de la contaminación ocurría a partir de la máquina. Así que no es una opción. En Europa, usted tiene un sistema de control donde usted debe muestrear todo endoscopio por lo menos una vez cada seis meses. Entonces, si regresamos al proceso. El secado lo vemos al final del proceso. Si usted no seca el endoscopio, va a quedar con un crecimiento residual de bacteria. Entonces, es más y más visible. Tenemos estudios, hemos realizado estudios. El año pasado, ese famoso MSPH publicaron un estudio en los Estados Unidos que mostraba que el 49% de los endoscopios no quedaban bien secados. Y eso conllevaba a contaminación. Entonces, reprocesamiento inadecuado y secado insuficiente contribuyeron. Todos los sitios tenían un lavador, buenos enfermeros, buenos productos, pero fallaron en el proceso. No escogieron o no escogieron la máquina bien o no secaban lo suficiente antes de guardarlo en el gabinete. Y por lo tanto, quedaban expuestos a la contaminación. Y en todas, en toda la publicación y está publicada, pueden visitar a la web, solamente un sitio fue encontrado sin contaminación. Y aquí tenemos un resumen del estudio. La conclusión también es muy importante porque en los Estados Unidos estábamos acostumbrados a realizar un enjuague con alcohol al final del proceso. Y esto nos dijo que el alcohol no es suficiente para el secado. Habría que tener un secador propiamente dicho para secar completamente el endoscopio luego del lavado para que se seque tanto al exterior como al interior con aire. Y luego seco lo guardamos en el gabinete. También hay algunas características de algunos gabinetes que pueden también secar el endoscopio. Pero cuando vemos el proceso, deberíamos tener una prelimpieza, cepillado, perdón, prueba de fuga, cepillado, lavado, secado, almacenamiento y trazabilidad. La trazabilidad es a lo que nosotros vamos si se llega a descubrir una contaminación. Y para saber que usted imprima la causa raíz de un problema. Entonces hoy, digo, con los socios que me trajeron acá, vamos a importar la solución completa que debería ser considerada como el mercado, como la opción para el reprocesamiento. Y solamente para usted les voy a dar unos distintos tamaños e instalaciones que podemos, que tenemos en el mundo. Este es uno de los hospitales universitarios más grandes en Bélgica, donde hay un lavador y tenemos gabinetes de secado, de lavado y de secado. Este es el hospital más grande en Madrid, que se llama Hospital 12 de Octubre. Es el hospital más grande de Europa. Ahí también hay unas instalaciones en Suiza con máquinas específicas para endoscopios, tanto pequeños y máquinas para endoscopios grandes. También tenemos una instalación en China. Pero también pusimos una nueva máquina, una instalación nueva en Europa, digamos que en Europa, en Serbia. Y a medida que llegamos a Sudamérica, hemos instalado en la clínica del Dr. Cohen, que es miembro de la WGO en Uruguay. Y está muy contento con nuestra nueva máquina. Muchas gracias.